¿Alguna vez te has preguntado cómo era el arte conceptual de los depredadores del Nemetrix en Ben 10? Como ya sabréis el Nemetrix convierte al usuario en los depredadores de los aliens de Lognitrix, así que como eran durante la preproducción de la serie, el Alien 3 es una especie de crustáceo con tentáculos, por lo que por el color y el concepto podría ser una versión temprana del depredador de Cerebrón. Con el Alien 4 pasaría lo mismo, ya que recuerda al depredador de Armadillo. El 7 podría ser el depredador de Monoaraña, un primate enorme tal vez con la capacidad de marear a sus presas con sus múltiples ojos. El Alien 8 parece una fusión entre Dito, Goop y el Alien Limo de Classic, y el 10 es literalmente una salamandra fan de Godzilla. El Alien 11 podría ser la forma suprema de Jitray o su depredador, y el 12 huele al depredador de Acuático o un monstruo cósmico. El 13 parece un diseño de Generito Rex, y seguramente fue la plantilla para el depredador de Scarabola. El Alien 20 por algún motivo es una fusión entre un toro y un escorpión, y el Alien 21 recuerda al depredador de Grasshopper por las protuberancias de la espalda. Una vez dicho todo esto, coméntame de quién crees que eran los depredadores, y ya que estás ahí, suscríbete, dale like y comparte el short.